Aquí vamos caminando, tuvimos que dejar nuestro auto a unos 7 kilómetros de Cermat ¿Por qué? Porque esta es una ciudad que se declara libre de vehículos a motor Honestamente cuando leí eso, en serio pensé que no vería ni un solo auto en esta ciudad Pero al final se aceptan los eléctricos Y como verán, está lleno de estos pequeños autitos eléctricos que circulan por todos lados Ahora, ojo, si bien es un auto eléctrico, igualmente tienes que dejarlo a estos 7 kilómetros de distancia En alguno de los estacionamientos que hay ahí, de hecho hay varios Y de ahí tienes que tomar tren, colectivo o taxi Como sea, tiene que ser un auto autorizado Porque se puede ingresar solamente con un permiso, incluso si eres eléctrico O sea, de hecho, solo si eres eléctrico puedes ingresar con este permiso Un poquito sobre Cermat A ver, Cermat es una ciudad que tiene más de 500 años Y su casco histórico se supone que se conserva igual como en aquellos tiempos Así que lo vamos a ir a ver Es una ciudad muy turística Donde invierno o verano siempre verás muchísima gente circulando De hecho, ya lo estamos viendo Es una ciudad a escala peatonal, muy amigable Aquí la gente se ha tomado las calles Debe ser por el exceso turismo, no sé Pero francamente los autos tienen que casi pedir permiso para poder circular acá Y son estos pequeños eléctricos que se ven cada tanto El centro de la ciudad diría que es casi 100% peatonal Bueno, la historia de este poblado se construye sobre las escaladas A la icónica montaña Matterhorn La primera escalada de esta montaña fue en 1865 Y bueno, ese sería el año que marcó el auge turístico de Cermat Casi todas las construcciones son en madera Se ven muchas flores en los balcones Al igual que en Austria, me encanta Eso le da como belleza y calidez al lugar ¿Por qué hablamos del Matterhorn como una montaña icónica? Muy sencillo Esta montaña inspiró a dos grandes empresas que la usaron como logo Una, Paramount Pictures, que seguramente a todos les suena Y Toblerones Bueno, ya con esas dos marcas Esta montaña se popularizó en las mentes masivamente Y con eso yo creo que todos sabemos Al ver alguno de estos lobos cuál es el Matterhorn A pesar de que no es la montaña más alta de Suiza Es básicamente por su singular forma Que se ve como una pirámide Y las laderas son súper rectas Con eso también Esto se convirtió como en un desafío de los alpinistas El Sermathhof Este es uno de los hoteles más antiguos de aquí Aunque ha sido restaurado continuamente La verdad es que es el hotel ícono del casco histórico Y está justamente en el centro de la ciudad Y está en el centro de la ciudad Y está en el centro de la ciudad ¡Gracias! 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 Esta icónica montaña por supuesto también tiene un centro de esquí y de hecho es un centro de esquí permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Que funciona en invierno y en verano. ¿Por qué? Porque está sobre un glaciar. ¿A qué altura? 3833... Perdón, 3883 metros aproximadamente y se llama el Paradise. Ese personaje que vemos ahí con toda la pinta de esquiador seguramente va a tomar el andarribé en la góndola que lo va a llevar al Paradise, al centro de esquí del Matajón. En el Paradise, a 3883 metros de altura, también se encuentra el teleférico, el telesquí, el ascensor y la ruta de hielo más altos de Europa. Eso es todo un atractivo. Acá las atracciones turísticas son en invierno y en verano. Como ya les decía, el centro de esquí funciona siempre, pero también hay actividades de canopy. Obviamente pasear por Cermat ya es un atractivo turístico, que es lo que vamos a hacer hoy día. ¡Vamos! 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 Y ni se nota que es un lechero. Un elefantito hindú. ¡Qué simpático! ¿Viste que se está despejando? Foto, 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 foto. ¿Qué tal? Sí. A lo mejor esta es la máxima expresión que vamos a ver del Matajón, así que... ¿Así? ¿Se ve? Ahí. También como vemos acá, Cermat también cuenta con un campeón olímpico, Max Julian, que fue campeón olímpico de bajada slalom, esquí, en el año 1984, el Sarajevo. Bueno, y como todo es turístico, hay un restaurante aquí abajito, muy bien indicado, que se llama Max Julian, en honor a él, al campeón olímpico de Cermat. ¡Guau! Miren, por favor, esta entrada. El hotel Swiss Alpine Avalin. Miren qué bonito. Tremendo trabajo en madera. Hermoso. Este invierno debe ser muy cálido. Ya me imagino nevando afuera, sentado al lado de la chimenea, preparando el equipo de esquí para salir. Es que hago un rato para después volver a sentarse al lado de la chimenea, con unas pantuflas cómodas de piel de ovejita. Bueno, y una de las cosas que no te puedes perder si vienes a Cermat, es ir a ver la ciudad desde el punto de observación. Es como el punto clásico de donde están tomadas casi todas las fotografías que uno puede encontrar en Google de Cermat, con el matajón al fondo. Ahora, tomarte una fotografía con el matajón. Yo pensaba que era facilísimo estando acá en Cermat, pero la posibilidad de que te toque un precioso día despejado... La verdad es que no es tan sencillo. Hay que tener mucha suerte. A nosotros nos tocó un día muy nublado, como verán. Y bueno, como ya lo dije, creo que la mejor oportunidad de foto que tuvimos fue en el puente que pasamos recién. Es como lógico que el punto de observación de la ciudad esté en uno de los lugares más altos. Así que después de conseguir un par de indicaciones, vamos a empezar la caminata, porque creo que nos vamos a temorar. Vamos a empezar la caminata. Vamos a empezar la caminata. ¿Qué les puedo contar mientras vemos esta beciosa vista? ¿Suiza es caro? Sí, es caro. Por lo menos en comparación con Italia, sobre todo con Croacia, es bastante más caro. La famosa viñeta, ¿saben lo que es la viñeta? Es como el peaje que se cobra por el uso de ciertas autopistas en algunos países, por ejemplo en Austria, también en Eslovenia, y dentro de ellos también en Suiza se cobra. Esa viñeta es como una calcomanía que tú la pegas en el vidrio del auto, o bien la sacas en formato digital donde queda ingresada tu patente. En la mayoría de los países tú puedes comprar la viñeta por 7 días, por 15 días, por un mes, etc. En Suiza, particularmente, solo te la venden por un año completo. Y aquí, finalmente hemos llegado al punto. Este es el mirador de Cermat. Todas las fotos que se encuentran en Google están tomadas desde este punto, sobre todo al anochecer, con la ciudad iluminada, en un bello tono amarillo. Y bueno, ojalá sin nubes en el matejón. Y ya vamos camino de vuelta. Llegando a donde comienza la ciudad nos encontramos con esta feria de antigüedades o local de antigüedades. Vamos a echar una mirada a ver de qué se trata. Oye, esas máscaras que son. No sé si decoraría mi casa con algo así. No sé si decoraría mi casa con algo así. No sé si decoraría mi casa con algo así. No sé si decoraría mi casa con algo así. ¡Hola! ¡Hola! Oye, y todas estas llaves. ¿Quién coleccionaría llaves antiguas? Si no sabes qué puertas abren. Bueno, y esto es lo que fue nuestra visita a Zermatt. Espero que les haya gustado. A nosotros por lo menos nos encantó. Solo recorrer la ciudad fue maravilloso. Tiene un encanto realmente mágico de pueblo montañés único. Hasta un próximo video. Aquí me despido. Y gracias por ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!